Bienvenidos a Mejora Continua. Hoy nos acompaña Germán Martínez, diseñador gráfico, director de IDEA, agencia de diseño. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien, con ganas de contarte un poco todo. Bueno, una de las cuestiones que siempre inquieta a un emprendedor y también a una persona que ya está hace años con sus empresas es el tema de la marca, la imagen, la identidad corporativa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la definición de la estrategia de marca? Todo emprendimiento, todo proyecto hoy día comercial es una necesidad que deba requerir una estrategia de marca. Es una de las grandes problemáticas que en realidad enfrentan los proyectos, los servicios, los comercios, los productos, cuando justamente hay una carencia de una estrategia de marca, de identidad. Y ese producto, ese servicio, sale a la calle, sale a la vida social y luego la gente no puede construir justamente un vínculo con ese producto, con ese servicio. La marca es la firma que en realidad denomina a ese servicio o ese producto. Y si no se trazó de antemano una estrategia, no se pudo rever cuestiones de cómo optimizar esa firma, después empiezan los problemas. Después empiezan las debilidades a notarse, debilidades que empiezan a hacerse notar luego a la hora gráfica, a la hora de repente de pasar desde lo gráfico a lo digital. La marca por ahí empieza a verse rara, diferente, por ahí no sale bien. Después hay que hacer una indumentaria, la marca ya cambió. Cuando la marca empieza a cambiar, cuando la marca empieza a ser diferente, empieza a haber una ruptura ahí y la gente no puede justamente empezar a construir ese vínculo importantísimo a la hora del reconocimiento y la incorporación de esa marca. Sin pasar siquiera los valores, todavía la parte de branding, sin pasar eso. La firma, ya viene el problema ahí. ¿Y se puede revertir esta situación? ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir, por supuesto. Pero obviamente son procesos complejos que al no ser atendidos desde un primer momento, esa marca ya sale al mercado, ya empieza a insertarse, empieza su vida. Yo siempre digo que las marcas que diseño son como pequeños niños que empiezan y que después tienen su vida, ¿no? Primero bebés, después niños, después adolescentes, después pasan a su madurez. Bueno, con las marcas pasa exactamente lo mismo. Entonces, si vos, por supuesto, no formás bien a tu marca de niño, después de grande, ya de adolescente, es bravo, ¿no? Hacer esta nueva evangelización de marca. Así que se puede revertir, por supuesto, pero es un proceso ya más complejo y que demanda un tiempo y una inversión más profunda. ¿Y qué se debería tener en cuenta a la hora de establecer esta estrategia de marca? Bueno, eso ya lo que se debería tener en cuenta, primeramente, contratar a un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico capacitado y especializado, por supuesto, en la parte de identidad, de marca, es lo que debería ser y de lo que las empresas, los comercios, los emprendedores, justamente deberían tener en cuenta de recurrir, un profesional, por supuesto, capacitado para dicha tarea. Entonces, bien, lo que después deba requerir es que ese diseñador, que sea profesional, empieza a realizar una investigación, un sondeo de mercado, ver dónde esa marca se va a insertar, con quién va a tener a su lado, es decir, con quién va a competir. Justamente, uno de los grandes problemas es que hoy día el mercado es competitivo, hoy día más en nuestro contexto, ¿no? Como a veces hablo con mis clientes, les hago una especie de golpazo con la realidad, madurativo, que justamente, como siempre charlo con ellos, los, ¿viste? Cuando a los chicos siempre digo que les va bien en el colegio, ¿viste? Me saqué un 10, pero cuando le va mal, ¿viste? Me pusieron un 2. Bueno, pasa un poco lo mismo, ¿viste? Siempre la culpa es de, no sé, el Paraguay, la competencia, los impuestos, siempre la culpa es ajena, pero nunca la culpa es de, ¿hiciste una estrategia de comunicación para tu marca? No, ¿qué es eso? Hiciste un, preparaste tu marca, dice, ¿está diseñada tu marca? Pasame el manual de identidad de tu marca. No, no tengo. Te pasan en un paint, en un word. Te vas dando cuenta que las problemáticas en realidad han sido un devenir de cosas y después, claro, no digo que no sean justamente problemas reales, ¿no? Pero también hay que hacer un mea culpa y hay que hacer una revisión de las cosas que nos hicieron. ¿Crees que está más asociado en un tema de desconocimiento de la temática o miedo en cuanto a los honorarios que hay, o como un gasto? Mira, en cuanto a los honorarios, si después vas a ver todo lo que en realidad la pérdida que lleva, que conlleva después, vas a ver que los honorarios en realidad eran nada, en comparación a todo el problema que trae atrás. O sea, que tu local después por ahí quiebre, porque no se estableció una buena comunicación con el público objetivo al cual va dirigido tu producto o tu servicio, es más importante, yo creo, de que contratar un profesional, ¿no? Los honorarios, yo también formo parte, soy secretario del Colegio de Diseñadores, tenemos un tarifario estándar, el cual ha sido ayornado ahora el 2017 y son precios que han salido de un sondeo y que han traído ciertas equivalencias de otros lugares, no son precios exagerados, exorbitados, son precios que cualquier comerciante, emprendedor puede realizar esa inversión para que su emprendimiento funcione mejor, funcione bien. Y el proceso de creación de marcas, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo son las etapas? El proceso es en conjunto, digamos, no hay fórmulas, pero no hay una fórmula que cada estudio, cada profesional tenga que emplear sí o sí. Hay ciertas pautas que hay que tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Pero no hay una fórmula fija. Personalmente yo trabajo con una estrategia de marca y posicionamiento para después pasar a una estrategia de branding, pero primero crear la marca, crear a través del análisis de 15 parámetros de marca, marcarios, trabajamos en conjunto con el cliente, pero por supuesto antes haciendo un trabajo de investigación, de este sondeo del cual te hablaba, de ver la competencia, de ver cómo y dónde se va a insertar la marca, quién va a tener al lado, dónde va a estar, en qué lugar va a estar, qué fin le va a dar, qué uso le va a dar. Todas esas cuestiones son importantes y que después sí pasar a la parte de profundización, en la parte del análisis de los parámetros, aseguran un resultado que, digamos, en este proceso está bueno porque da resultados objetivos, un resultado objetivo y ya no tanto subjetivo librado a los caprichos y al azar de cuestiones como que te puso el rojo porque te representa el calor, el verano, no, esas cosas ya. Para vos por ahí sí, pero para otra persona no. ¿Cómo juegan los colores en estas definiciones de marca? Los colores y tanto como las tipografías o algunos elementos misceláneos que por ahí acompañan a la marca juegan de forma interesante y juegan justamente un papel, desempeñan un papel importante en la firma, sobre todo, de la empresa, del servicio. A través de estos 15 parámetros que yo, por ejemplo, utilizo, descubrimos con el cliente por ahí si necesita solo algo tipográfico, si necesita un símbolo que acompañe a esa marca, si el símbolo justamente debe ser más, debe ser más pregnante, debe tener más importancia que lo tipográfico, que lo que se lee. También después por ahí trabajamos el concepto de identidad, es decir, cómo esa marca se va a aplicar en las diferentes piezas gráficas que necesita esa marca. Después en la parte de branding pasamos a trabajar los valores, porque, bueno, la marca tampoco puede poseer este simple elemento, cuestiones intrínsecas, profundas, de que yo quiero que mi marca exprese que fui al primero, que soy el líder, de que trayectoria, garantía, seguridad, confianza, ¿viste? No, no se le pueden atribuir tantos valores, no se le pueden atribuir valores a una marca que su objetivo básicamente es firmar correctamente los mensajes que vos comuniques, nada más. Sí, pero en parte es un vínculo que te lleva a largo plazo. Por supuesto, pero que debe ser atendido correctamente para que justamente desde el branding, desde la parte de crear estos valores y comunicarlos, esa marca cuando se implemente y cuando se use se pueda leer bien. Cuestiones más básicas, se puede interpretar mejor, que a veces no pasa. ¿Cuál sería un consejo para alguien que dice, bueno, yo estoy por armar este proyecto y quiero, más allá de que vaya con un diseñador, ¿no? Que ya mencionaste, pero ¿cuál sería un consejo a este que está empezando a tener su idea sobre su proyecto? Y un buen consejo sería que no se guarde cosas, que no se guarde para él nada, justamente que exteriorice y que trabaje con el diseñador, que se reúnan, que charlen, que revean, que estudien dónde va a estar su marca, cómo se va a insertar. Bueno, es probable que el diseñador le vaya requiriendo todas estas cuestiones en pos de trazar una buena estrategia de marca primeramente y después sí, pasar a la parte de identidad corporativa, de identidad visual. ¿Cómo viene la tendencia en cuanto al manejo de la marca con las redes sociales? Y luego que se lleva al plano de físico de un local o de una remera, que decías... Sí, la marca justamente en su construcción debe prever todos los lugares donde se vaya a implementar. Entonces, dentro de este estudio de estrategia, este análisis, se van a ver justamente todos los lugares donde actualmente las redes sociales desempeñan un papel muy importante, la web también, justamente porque la gente todo el día está con un celular en la mano. No hay persona casi que no tenga Facebook, Instagram, las redes sociales y entonces los productos y las marcas deben estar en las redes sociales también, porque no de una forma tal vez invasiva, sino una forma de presencia, simplemente, ¿no? Nosotros trabajamos justamente en mi estudio la parte de comunicación vía redes sociales, bueno, la parte de web también que es importante, el posicionamiento después en las busques, en los buscadores. La gente es digital hoy día, entonces tu local y tu empresa, tu emprendimiento, tu producto debe estar también y debe estar contemplado desde la estrategia de marca que comunique esos valores y que comunique visualmente todo lo que necesita de forma correcta en las redes sociales y en las formas digitales. Después, la parte impresa, la parte gráfica, por supuesto que este estudio y este análisis te debe permitir la posibilidad de que la marca no sea solo linda, no sea solo correcta, más bien, en lo digital, sino que se traduzca lo mismo si tenés que hacer un bordado en un armer, si tenés que hacer una gigantografía con un edificio. Debe estar contemplado todo en esa estrategia de marca, en ese camino que se va a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias Germán por aclararnos sobre la estrategia de marca y cómo mejorar este vínculo con el público. Así es. Es interesante justamente porque lo vemos día a día, eso nosotros los diseñores, como que salimos a la calle, vivimos nudos horrorizados, un poco de las cosas que salen, pero bueno, siempre ofreciendo de la mejor forma posible nuestros servicios. Gracias por acompañarnos. Aquí en Mejora Continua nos acompañó Germán Martínez. Gracias. 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 Gracias.